Claudia, la hija de Bertín Osborne, ya comunicó a la familia cuáles serán sus planes de Navidad. El año está llegando a su fin para Alegría de Bertín Osborne. En los próximos días, cumplirá 67 años y también cerrará una etapa dramática por la separación de Fabiola Martínez. Lo mismo puede decir su hija Eugenia, también divorciada este 2021. La única capaz de realizar una alegre celebración de fin de años Claudia Osborne, después de casarse, sigue con el idilio romántico de sus ojos. La escritora está verdaderamente feliz, viviendo en el centro de Madrid con su flamante esposo. Claudia Osborne anticipó que celebrará la Navidad en Jerez, precisamente en la finca del presentador del show de Bertín junto con sus hermanas y José entre canales. Sería una tradición a la que ningún integrante del clan está dispuesto a renunciar. En un evento del Teatro Real, la escritora remarcó que no cuenta con planes para el resto de las fiestas. Quizás sea el turno de trasladarse cerca de la familia de su esposo. En la estadía romántica que protagonizó en Valdemosa, ya demostró que se lleva muy bien con su suegro, el presidente de Acciona. La hija de Bertín Osborne que tiene motivos para celebrar. A dos meses de su casamiento, la hija del cantante de rancheras está tan enamorada como el primer día en que conoció a su esposo. Claudia Osborne se mudó a principios de este año a un piso compartido con José entre canales. De acuerdo a Divinity, la escritora ordenó un decorado sobrio, ya fin al estilo moderno que menden los libros. Además, cuenta con cuadros de artistas universales que le ponen un broche de oro al elegante departamento ubicado en Salamanca. Pero lo más importante de todo esto es la convivencia. En medio de la moeta y sandón efervescense, dio detalles sobre el carácter del empresario. Tras estar en pareja hace más de dos años y en convivencia hace aproximadamente diez meses, la escritora envió una buena señal a los interesados. La hija de Bertín Osborne aseguró que su esposo la trata fenomenal, tal como precisa la razón. No estaba presente en la gala del teatro real, seguramente por el gran tiempo que demandan sus negocios en Acción a Energía. José entre canales tiene una gran responsabilidad en la empresa de su padre. Gestiona bonos de hasta 1,4 millones de euros. Detrás del esposo de Claudia Osborne. El gran heredero de esta poderosa empresa ha probado suerte en filiales de otras partes del mundo antes de instalarse en Madrid. Pero esto no elimina que José entre canales deba aprender atentamente sobre negocios a sus escasos treinta años, de acuerdo a Vanity. El principal consuelo para Claudia Osborne es que ya no sufrirá mudanzas que afecten la buena sintonía del matrimonio. En principio, el joven está predispuesto a pasar tiempo con el clan de Bertín Osborne en Navidad. En tanto, Nochevieja aún es un misterio. No sería extraño que se trasladen a la finca de Bruno entre canales como lo hicieron hace poco tiempo, según Ola, para realizar un reparte equitativo de celebraciones en las dos fechas más importantes de este mes. Uh, yo soy muy pa Netflix.